Es un placer saludar esta noche a Rodrigo de la Cadena, compositor, músico, usted seguramente lo identifica, también es conductor de radio o de televisión y nos viene a hablar de un congreso muy interesante porque además de que va a reunir a grandes intérpretes del bolero, busca inscribir este género musical como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO. Rodrigo, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias y muy bienvenidos todos. Yo estoy, sabes que, feliz y digo bienvenidos porque toda la comunidad y la muy entrañable legión de románticos, imbatibles de la ciudad, serán bienvenidos, bien hallados, bien encontrados en el Festival y Congreso Mundial del Bolero que tendrá lugar en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, principalmente. Hay un congreso, además, que será celebrado durante la mañana, los días 26, 27 y 28 de agosto, ya esta semana, ya está a la vuelta de la esquina. Durante la mañana es el congreso en la Sociedad de Autores y Compositores en donde se armará el expediente que formará parte del archivo en donde el bolero reúna ciertas conclusiones en la voz de sus portadores, los portadores del patrimonio que son los cantantes, los artistas. Entonces habrá un congreso en la mañana en la Sociedad de Autores y Compositores en donde están invitados quien guste asistir, es entrada libre, inaugurará el maestro Armando Manzanero. Y la parte que nos puede interesar más, que es la parte de la gala, de las muestras, serán en el Teatro de la Ciudad, los tres días, viernes, sábado y domingo. Está dedicado a los tres pilares fundamentales, vivos, más importantes del bolero, que son Armando Manzanero, Lucho Gatica y Marco Antonio Muñiz. El viernes Manzanero, el sábado Lucho y el domingo Marco Antonio Muñiz. Participan cada noche diferentes artistas, están por ejemplo Carlos Cuevas, los Panchos, los Dandis, los Castro, Imelda Miller, María Medina, Alejandra Ava, los compositores nuevos que se integran, cantantes de la vieja guardia, Humberto Cravioto, El Cuervo, nos acompañará por supuesto los ensambles vocales y artistas jóvenes como Aranza o David Cavazos que hacen pop y que estamos invitándolos también a hacer bolero. Va a haber, bueno, hasta Lynn May va a participar haciendo un, ahora que veíamos las notas de las Bellas de Noche, pues ahí estará Lynn May bailando y cantando una canción de Agustín Lara que se llama Tengo ganas de un beso. Va a estar muy interesante, cada día diferente elenco y además vienen artistas de más de 15 países representados, entre ellos Ecuador, con mi amigo Egberto García, que por cierto está ahí detrás de cámaras. Viene de Perú, Roberta, que es hija de fetiche, hizo muchos años de televisión y cine. Viene gente, el hijo de Julio Jaramillo de Ecuador, de Panamá, de Paraguay. Porque el bolero está en muchos lugares, nace en Cuba pero se extiende por muchos países de América Latina. Así es. Sí, nosotros abogamos por el bolero mexicano, porque nació en Cuba, claro, pero el sonido no era ni siquiera similar a lo que hoy se conoce como el bolero. Yo creo que si el tango nació en Uruguay, porque la cumparcita es uruguaya, no hubiera pasado nada con el tango si no hubiese sido por Carlos Gardel. Para mí el bolero es a Lara, Agustín Lara, como el tango es a Gardel. Como que encontraron una figura que potencializa el género y eso lo estaremos viendo vivo, porque se siguen grabando boleros, lo está haciendo Gilberto Santa Rosa, Natalia La Forcada, Plácido Domingo. José Garreras acaba de sacar un disco de puros boleros. Y luego hay algunas épocas en las cuales uno dice como que el bolero decayó y vuelve a resurgir. Siempre, siempre, siempre está en continuidad. ¿Será por esto que nos decías al inicio el romanticismo? ¿Qué será? Lo que pasa es que el bolero tiene el mensaje de las emociones y es un género que reivindica nuestra latinidad, por llamarla de alguna manera, nuestro sentir colectivo intergeneracional, porque además el bolero lo mismo puede decir con tus papás, con tus abuelos o con tus hijos o con tus nietos y pueden compartir con la música sin que le moleste a nadie. Y todos sabemos, bésame mucho, hiperfidia y frenesí, quién será la que me quiera a mí, la puerta y sabor a mí y sabrá Dios. Y vienen nuevos cantantes y las reinterpretan. Por supuesto, de hecho, muchos cantantes lo utilizan como un recurso de vamos a grabar boleros, ¿no? Vamos a salvar la carrera. Vamos a salvar la carrera. No quiero decir nombres, pero bueno. Habemos quienes hacemos bolero desde siempre. Yo tengo 27 años, pero yo empecé cantando boleros desde 12, 13 años, ¿no? Entonces, el bolero está cerca de mí porque tiene el mensaje de mis emociones para empezar y después porque es un género muy elegante, muy elegante, muy cadencioso. Su lenguaje, su poética es elocuente, es sincera, ¿no? Entonces, ahí... El imaginario sentimental, finalmente, no solo de México, lo que comentaba Laura, sino de toda América Latina, inclusive de España y del México, grandes exponentes, no solo Agustín Lara, Consuelo Velázquez, que estábamos conmemorando el centenario. 100 años. Y el fin de semana pasado. Que la estaremos recordando en el Teatro de la Ciudad de Madrid. Villa Grieber, Álvaro Carrillo, en fin, un largo, etcétera. Reiteramos las fechas, Rodrigo, por favor. Viernes 26, sábado... Bueno, viernes 26, gala dedicada a Armando Manzanero, sábado 27, a Lucho Gatica, que van a estar los tres presentes, igual que Marco Antonio Muñiz, el domingo. Cada día diferente elenco. Los boletos están disponibles en taquilla del Teatro de la Ciudad, donceles 36, con descuentos al 50% para adultos mayores, estudiantes, maestros, desde 180 pesos, y en ticket master con un cargo adicional. Por supuesto que les esperamos. Hay, además, una exposición en el Museo Nacional de Culturas Populares de Coyoacán, en donde estaremos haciendo una muestra de objetos, memorabilia, discos, colecciones. Voy a llevar un micrófono de la XW1 44, radios, en fin, fonógrafos, material muy interesante en el Museo de Culturas Populares de Coyoacán, a las 7 de la noche, mañana jueves 25 será la inauguración. Se llama Sin Saber Que Existías Te Deseaba. Estaremos esperándoles. Una línea también. Y también estaremos nosotros ahí presentes cubriendo esta inauguración. Fantástico. Y, Rodrigo, muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Puedo darles una página de internet. Por favor, señor. Es www.boleromexico.com. Es www.boleromexico.com. Toda la información, todos los artistas, para que nos visiten. Esa es la de la tuya también, dale. Claro que sí. Rodrigodelacadena.com. Estamos en Twitter, arroba Rodrigo DL Cadena. Nuestra página en internet, una vez más, rodrigodelacadena.com. Y boleromexico.com y boleromexico.com, quien quiera consultar todo lo del Festival y Congreso Mundial del Bolero, en estas sedes que les he comentado. Y que asistan y que no se lo pierdan. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.